Ahorita por lo pronto quedamos de esperar la nivelación que venga ahora pasando la Semana Santa se atraviesan estos días de azueto, entonces vamos a esperar que para Pascua caiga ese dinero para ya hacer las gestiones directamente con el gobernador del cambio de código y que nos cumpla como nos prometió. Claro que sí, sí tenemos el apoyo del sindicato para hacer paros, hacer manifestaciones y podríamos hablar de otras medidas más que como sindicalizados tenemos derecho.